Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 10 de enero. Los opositores nicaragüenses Joao Maldonado, originario de Carazo y su pareja Nadia Robleto, sufrieron un atentado por motorizados que los interceptaron y atacaron a balazos la mañana de este 10 de enero en el distrito San Pedro de Montes de Oca, en San José, Costa Rica. Las víctimas fueron atendidas por paramédicos en la calle de La Amargura y trasladados de emergencia al Hospital Calderón Guardia. Ambos se encuentran en estado grave de salud y bajo resguardo del Organismo de Investigación Judicial OIJ. Este es el segundo atentado que sufre Maldonado en Costa Rica. El primero ocurrió en septiembre de 2021 en Belo Horizonte de Escazú, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararon cuatro veces. El diario costarricense La Nación obtuvo declaraciones de Maldonado en septiembre de 2023, quien, refiriéndose al primer ataque sufrido, aseguró haber recibido amenazas de muerte de una supuesta célula vinculada al régimen de Daniel Ortega y que operaría en Costa Rica. Hasta ahora, el OIJ no ha ofrecido información adicional sobre los motivos o responsables del primer atentado. Después del atentado de 2021, Maldonado estaba bajo protección del estado costarricense para protegerlo de nuevas amenazas de muerte. Según fuentes cercanas a Maldonado, tanto él como su familia estaban en proceso de salir de Costa Rica a finales de este mes rumbo a Estados Unidos. Lea los detalles en Confidencial.digital. Las fuerzas de seguridad rusas requisaron en el gran puerto de San Petersburgo un cargamento de más de una tonelada de cocaína procedente de Nicaragua este miércoles 10 de enero. El Servicio Federal de Aduanas de ese país informó a través de un comunicado oficial compartido a través de la aplicación de mensajería Telegram que las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde Nicaragua y que los análisis confirmaron que era cocaína. Imágenes compartidas por la agencia de aduanas mostraban decenas de paquetes marrones etiquetados con las letras triple W y la palabra Dior. Según los servicios aduaneros, el precio del cargamento incautado de cocaína en el mercado negro supera los 120 millones de dólares. Las autoridades rusas todavía no han informado el nombre o nacionalidad de los contrabandistas, ni el puerto nicaragüense de origen ni la agencia naviera encargada del contenedor. Lea los detalles en Confidencial.digital. El 10 de enero de 1978 fue asesinado por sicarios de la dictadura somocista el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa. El asesinato de Chamorro desató una ola de protesta nacional que culminó en julio de 1979 con el derrocamiento de la dictadura somocista. En 1987, la Constitución de la República, promulgada por la Asamblea Nacional, estableció el 10 de enero como la fecha de inicio del periodo de gobierno en Nicaragua, para honrar la memoria de Pedro Joaquín Chamorro y su compromiso con un ideario democrático para que Nicaragua vuelva a ser república. Irónicamente, hoy, 10 de enero de 2024, se cumplen 17 años consecutivos de la dictadura de Daniel Ortega, desde que regresó al poder en enero de 2007. Además de estos tres periodos consecutivos en el poder, Ortega gobernó otros 11 años entre 1979 y 1990, cuando fue coordinador de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1984 y presidente entre 1985 y 1990, acumulando un total de 28 años en el poder. El régimen sandinista donó tres nuevos terrenos al ejército de Nicaragua al finalizar el 2023, con las que Ortega superó el centenar de propiedades regaladas a los militares desde su regreso al poder en 2007, según una base de datos de Confidencial. Las propiedades, localizadas en Managua, Chinandega y el Caribe Sur, fueron donadas a través de tres acuerdos presidenciales publicados en el diario oficial Agaceta el pasado 26 de diciembre. Los documentos no especifican la localización exacta de las propiedades ni el tipo de uso que le dará el ejército. La entrega de tierras al ejército es una práctica común de la dictadura para mantener la sumisión de los militares, de acuerdo con una investigación de Confidencial. Además, el traspaso de propiedades ha ido emparejado a un incremento de más del 430% del presupuesto militar, al pasar de 717 millones de Córdobas en 2007 a unos 3.836.7 millones de Córdobas para 2024, según los presupuestos aprobados por el orteguismo. La policía del régimen volvió a las parroquias donde hace dos semanas y media secuestró a un obispo, trece sacerdotes y trece seminaristas. Según pobladores y feligreses, los oficiales uniformados entran y salen a cualquier hora de los templos católicos para tomar fotografías y videos. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina advierte que esta nueva forma de intimidación a la feligresía se registra principalmente en la arquidiócesis de Managua, que es donde pertenecen la mayoría de sacerdotes que fueron secuestrados. A pesar de la intimidación y persecución contra la Iglesia Católica, los feligreses continúan asistiendo a misas y actividades religiosas.